Hola, soy Manuela Pinto. Yo soy Baby Jesus. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Saca el Diablo acaba de anunciar su cartel. El festival se da el 28 de abril y hay un mega line-up para su cuarta edición. Se presentan Bomba Estéreo, Juana Molina, Nicola Cruz, Los Swing Original Monks, La Máquina Camaleón, Eva, El Loque, 38 que no juega, Curare RTRXN, Fat Chancho, Pichirilo Radioactivo, La Madre Tirana, Los Corrientes, Pommes Internacional, Skam Café, Kixosis, J. King y DJ Mick. Hay que ir. Este 2 de marzo en el Museo del Rock es la premier concierto del nuevo video de Mini Pond, Elephants Walking Over Spiderwebs. Y se presentan junto a Chivo Julas. Vayan a ver ese video. Canal DAV está armando una fiestota. Este 2 de marzo en una locación secreta en el centro de Quito. Tomás Stefanski, Santi D y Kixosis en escena. Llega nuestro segundo top 10 de hit. 10 hit de hardcore local. Chequeen este video que reúne canciones de 10 bandas que marcaron esta escena en Ecuador. De lo más vieja escuela a lo más contemporáneo. Gente super sexy en formato acústico este 3 de marzo en República Sur. Se presentan Sebastián Balbuena, Bastián Urgiles, Neoma, Leo Espinosa y Xavi Gallegos. Anda. El Sucio Festival del Amor. Este 3 de marzo en Casa Cultural Arte de Mente. Vengan a celebrar el amor verdadero con Laguna Guna, Carmelida, Lolabum, Espumita y muchas más. Y tenemos entradas. Para participar, ya saben, tienen que subir una foto en vivo de cualquiera de las bandas. Usen el hashtag LomeoRC y etiqueten a Radio Cocoa. Esta semana el Instituto de Cime y Creación Audiovisual del Ecuador anunció a los ganadores de su concurso de fondos públicos. Entre ellos están Ceniza, La Mala Noche y Agujero Negro. Entren a RadioCocoa.com y revisen las 6 reseñas de nuevos discos que hemos sacado en las últimas dos semanas. Oponente Interno acaba de regresar de su gira por Colombia en algunas ciudades donde también tocó en el Tattoo Music International Fest. Eso fue todo por hoy. Suscribirán, cen, dejarános un like. Y ya, chao.